Que lo vuelvo tranquilo el pilón para tirarme y no dedicársela a una chica que está ahí grabándome, que va a ser mi futura mujer, y a los dos pequeñitos que llevo adentro, va por ello. ¡Gracias! 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 ¡Qué una patología para las guitarras Pablo Bilbo y Llanjo, el Estado de commissions. ¡A la batería!